Hola, perdón Juan gusto saludarte David Espinosa de Fox Sports de cara a lo que será este partido donde pues estará disputando en casa con elementos que ya recuperas a comparación de lo que fue el último partido de liga en ese sentido, ¿cuál es la confianza del equipo de Cruz Azul donde siempre se ha dejado claro que cualquier posibilidad que esté para disputar una final o en todo caso un título, pues lo harán de la mejor forma y con el mayor compromiso Hola David, ¿cómo estás? No, bien, bien llegamos bien ya más recuperados en muchos detalles por mejorar y con la ilusión de meternos como bien dices en una nueva final creo que la situación pinta bien, Dios quiera se resuelva como lo tenemos visualizado gracias David Adrián Esparza, por favor muchas gracias Charlie profesor buenos días Adrián Esparza Oteo de TUDN lo comentaba el viernes pasado después de la derrota contra Juárez profesor que tal vez no se estaban presentando los resultados por diversos motivos pero había que cambiar evidentemente algunas cosas de cara a este compromiso ¿cómo ha sentido al equipo en esta semana en la cual por fin ya pudo recuperar a muchos jugadores ¿cómo ha sentido el ánimo del equipo? las condiciones para poder darle la vuelta mañana a este partido contra Monterrey gracias profesor hola Adrián en una mejora paulatina y constante el hecho de juntarnos después de semana de una otra forma de interactuar algunos tuvieron descanso sábado ya desde el domingo estuvimos todos juntos creo que la convivencia como siempre muy buena y nos ha permitido trabajar estos días y llegamos bien llegamos sabiendo contra quién jugamos cómo podemos sorprender cómo debemos neutralizar todo lo que hemos de una u otra forma ido sumando en estos meses que tenemos a cargo del club así que mañana es una linda oportunidad de poder plasmar todo lo que estoy comentando Tania Ventimilla por favor hola Juan Tania Ventimilla de TV Azteca justamente en este mismo tenor ¿qué tanto después de todas las cosas que les ha tocado vivir el tema de las bajas por selección que no han podido estar 100% completos en este momento ya veremos el que va a Cruz Azul de menos a más ¿qué tanto estás esperando que ya veamos ese Cruz Azul al que nos tienes acostumbrado y sobre todo también no dejar de lado que se puede dar una final contra el América y eres ese hombre que rompe como hechizos de Cruz Azul y ahora pues se podría dar esa final de ese rival tan pues no odiado pero sí de mucha rivalidad gracias hola Tania creo que que nos estamos adelantando hoy nos quita el sueño y bastante Monterrey nos quita el sueño meter otra final creo que algo en la que todos coincidimos dentro del club es que vamos haciendo historia de a poco y Dios quiera podamos entrar a una final de CONCACHAMPION este nuestra ilusión es no solo lograr dos títulos este año poder tener alguno más y una parada importante y difícil es la de la de mañana así que lo otro vendrá después tú eres consciente que nos hemos manejado mucho en el pasito a paso en el día con día y no queremos salirnos de esa situación porque en algún momento y hoy pasa y mucho que como no estamos en el nivel que que tuvimos el torneo pasado y es hasta cierto punto natural porque han pasado decenas y docenas de de torneos este y solo tres equipos hemos podido tener los puntos que se logró el semestre pasado y con otra coyuntura otro día con día entonces este no nos quita el sueño mucho llegar bien creo que lo vamos a hacer y sobre todo pasar a una aduana muy difícil en cuanto a calidad y capacidad de lo que tiene Monterrey gracias Tania Alan Lara si gracias Carlos buen día a todos profe le saluda Alan Lara de Canal 6 hola si preguntarle si esto lo toma como un torneo aparte en consideración a la liga es decir un parteaguas importante meterse a la final y por supuesto conseguir el título para quizá de ahí reivindicarse tomar el camino y tomar por supuesto el nivel que nos menciona gracias profe hola Alan este mira somos un solo equipo más allá que sean dos torneos somos un solo equipo y el día con día para nosotros es lo mismo pensar como lo estás planteando creo que no sería nada inteligente y reivindicarnos uno se reivindica cuando hace las cosas mal o se maneja de mala forma y de repente tienes algún castigo pero yo lo que veo en el minuto a minuto de los entrenamientos es que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo que quizás no estamos siendo tan eficiente en las áreas pero de ahí en más a que parta porque hemos dejado hacer cosas me parece que no no va para ahí así que reivindicarnos creo que la palabra termina siendo algo confusa para lo que yo veo en el minuto a minuto del trabajo gracias Alan Javier Cardoso saludos Juan oye sabemos que vienen de un resultado que no se les da Juan de lo que platicábamos un poco previo al partido anterior de que el equipo quizá puede llegar a su mejor nivel cuando inicie la liguilla por tantas ausencias pero mañana Juan que tu equipo necesita la victoria veremos a ese Cruz Azul que fue impactante el torneo anterior Juan gracias hola Javier esa es la intención la ilusión se ha trabajado se ha visto muchas mejores cosas pero también delante tenemos un gran rival la ilusión es que cada partido que juguemos mostremos una mejor versión de lo que es el club y esto se va a ir dando de a pocos obviamente siempre nos quedamos en el resultado y eso opaca cualquier situación pero creo que hoy tenemos mayor volumen ofensivo creo que generamos un poco más de oportunidades de lo que fue el torneo pasado no estamos siendo contundentes es la verdad y atrás con poquito que nos llega nos están haciendo gol cuando antes manteníamos bastante ceros aprazos entre sumas y restas es un poco la radiografía de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado hacer pero bueno cada partido es una oportunidad de reinventarnos y de tratar de ir corrigiendo esos detalles que acabo de comentar gracias Javier Oscar Zamora ¿qué tal? Juan Oscar Zamora de Leal de México un poco como de lo que ya te han preguntado los compañeros ¿qué profe? ¿qué podemos ya sé que los técnicos no dan sobre el rival muchos detalles pero ¿qué es lo que más te preocupa en esos momentos de Monterrey? no tuvo el fin de semana pasado un buen resultado pero ¿qué es lo que más te preocupa con respecto al partido de mañana? gracias profe hola Oscar mira como todo equipo grande equipo con figuras que llaman la atención no solo en esta liga sino a nivel mundial que te puedan decidir y definir un partido en una situación individual uno como técnico intenta anticipar situaciones pero la magia o la espontaneidad del jugador a veces te cambia todo eso es lo que más nos preocupa igual es un equipo bien trabajado que defensivamente les hacen pocos goles que ofensivamente contra te hace daño pero más allá de lo que acabo de comentar creo que tiene jugadores que poniéndose cerca al área rival te definen de media distancia en algún balón parado en algún cabezazo etcétera entonces esa parte siempre siempre preocupa porque es algo que puede ser inesperado última pregunta Gustavo Borges Española F podría podría decirse que mañana la clave sería plantear a partir de la defensa de no recibir goles tomando en cuenta cómo está la serie y a partir de ahí salir a proponer esa sería la clave con la que saldría hola Gustavo no sería mala idea no te voy a decir lo que vamos a hacer ni qué vamos a plantear pero no sería una mala opción y ya hablando serio por respeto a lo que hemos trabajado toda la semana sería poco inteligente de mi parte anticipar alguna situación que tanto ellos como nosotros guardamos en secreto porque desnudaría muchas de las cosas que se han trabajado en secreto no 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 ni Gracias por ver el video.